Esta iniciativa que tiene hoy el Consejo Nacional Electoral en cabeza de su presidenta, la doctora Marixa Martínez y de los magistrados, es muy importante. Para nadie es un secreto que para el gobierno del cambio. El tema de la inclusión es muy importante. El tema de apoyar grupos que han sido históricamente excluidos como personas en estado de discapacidad es una de las políticas más importantes del gobierno y esperamos entonces acompañarlos en este mueve que firmamos hoy. Nosotros desde el ministerio venimos trabajando, haciendo inversiones desde que llegamos como ministros para a través de Convertic, que es la posibilidad de que tengamos centros de relevo. Cualquier persona de estado de discapacidad puede llamar a un centro y allí a través del lenguaje de señas, pues pueden transferir a cualquier entidad del estado una necesidad. Con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTICS, gestionamos la instalación y operación de los programas Convertic. También se implementó el programa Centro de Relevo. Se realizó el diagnóstico de accesibilidad del sitio web del CNE. Acciones que se verán concretadas hoy con la firma del memorando de entendimiento entre el Ministerio de las TIC y el Consejo Nacional Electoral. Para mí es una felicitación porque yo sé que esta es una iniciativa de ustedes y que el Ministerio les va a ayudar a implementar para que sea exitosa desde el punto de vista de los sistemas de información y desde el punto de vista de la oferta institucional que tenemos como Ministerio. Ministerio TIC